Bueno, tengan muy buenos días. Recuerden de quienes hablan, es el fotógrafo del Barro Camacho. Quiero mostrarles el nuevo ingreso o la subida o la cuesta, como lo quieren llamar a la Ciudad Neiva, señores. Esto cambió en el año de dos meses, entonces ahora, para llegar a la Ciudad Neiva, escogiendo una cuesta y después una bajadita, como lo pueden ver allá. Y si va a salir, toma el carril izquierdo, un callejóncito que se ve, como el bus blanco, que se va saliendo hacia el norte. Y este va bajando de la Ciudad Neiva. Este carro, pues ven acá, va a tomar la variante y lo lleva, pues llevará a Florencia, al sur, al sur del departamento, al sur de Colombia, básicamente. Si usted viene del norte, pues ya sabe que no necesita ingresar a la Ciudad Neiva. Sigue derecho, señores. Pero si viene para la Ciudad Neiva, simplemente toma el carril derecho y apenas pasa el puente, comienza la cuesta, comienza el ascenso y la subida y ha llegado a la Ciudad Neiva. Entonces, tengan en cuenta eso, porque esto, pues está reciente, señores, y los primeros meses, pues es entendible que muchos pasan de largo, ¿no? Entonces, esto es lo que vengo viendo acá. Entonces, mire, accedí al fondo, es la salida, aconecta con la variante, con la vía nacional, ¿no? Por el funcal, si va para Palermo, si va para Timaná, si va para Florencia. Pero si va para la Ciudad Neiva, viene para la Ciudad Neiva, pues simplemente coge la cuesta, así como lo dice esta bolqueta aquí, mire. Entonces, vamos a hacer un poco didácticos. Esta bolqueta, por ejemplo, va subiendo a la Ciudad de Neiva. Está haciendo la O, esto no es una O, esto es una O, esto es una nueva hora que hay. Ya muy pronto, regalan la vía en cierta calidad, pero está trabajando parcialmente, digamos que en un 90%, ya no sé. Al fondo, la Ciudad de Neiva, un día con una temperatura muy agradable, parece que iba a llover, como dice la canción, pero ya no viene. Ya la vemos al otro lado del puente, para allá está Neiva. Aquí me encuentro en la jurisdicción del municipio de Palermo, un municipio muy vecino, muy cerca, aquí de la Ciudad Neiva. Un saludo para todos los amigos conductores. Recuerden seguir, suscribirse a mi canal, y recuerden que las otras redes sociales, ustedes saben a cuáles me refiero, pues ahí, cada día estamos subiendo un promedio de 10 videos, donde ustedes son los protagonistas, señores. Bienvenidos, y los que están, pues que sigan allá mañaditos, recuerden, señores, que ya en el canal de YouTube, ustedes también, me encontraron algunos de los videos, ¿no? No todos, porque, pues, mi canal lo tuve abandonado, prácticamente descuidado durante 14 años, pero ya lo reinicié hace unos 15 días, entonces, ya estoy subiendo material ahí. Bueno, amigos, y recuerden que al sur del departamento, existe un municipio, es el capitalito, que se llama Timaná, después de Pericongo, usted esté pendiente, no se va a quedar dormido, cuando vaya, y le dice al señor conductor, a mí me dejan Timaná, la tierra de Margarita de Ascensión, la tierra del fotógrafo Álvaro Tamacho, donde aprendió a caminar donde dio sus primeros pasos, y aún sigue aquí, es que el tiempo pasa muy rápido, señores, ¿no? que hace que yo era un niñito ahí dando mis primeros pasos, y ya voy a cumplir 61, señores, ¿no? Cosa más, que la parte cronológica se está avanzando muy rápido, señores, el tiempo está corriendo, bueno, amigos, pues, no se diga más, hasta el próximo video, ya saben, suscribirse, y compartir esos enlaces, para que cada día se quede creciendo, gracias a ustedes, bueno, amigos, felicidades.